¡Adiós, Televisa Deportes! Más información deportiva, nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Nuevo Día a una campeona mundial, claro, veracruzada orgullosamente, Olín Medina López. Olín, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes, con Telever, mi casa Telever también. Claro, por supuesto. Y contigo, gracias por la invitación. Al contrario, Olín, oye, pues qué gusto poder recibirte. Una realidad es que necesitaríamos más de minutos, claro, que vamos a platicar contigo. Pero, caray, qué exitosa tu carrera, Olín. Nos da muchísimo gusto. Y en lo personal me da mucho gusto poder saber toda tu carrera desde el 2007, cuando iniciaste ya a nivel internacional. Obviamente desde pequeñita en el taekwondo. Pero, oye, pues platícanos toda esta experiencia tuya, porque además de todo eso, señores y señores, es Premio Estatal del Deporte 2010. En fin, digo, todo lo que puedes, has generado en tu carrera con altibajos también, pues has estado lesionada, fracturada, de hecho, y has seguido, has continuado en competencia. Platícanos acerca de todo esto, Olín. Bueno, como bien lo mencionaste, aunque me desconocí por momentos, gané el Premio Estatal del Deporte en el 2010, y es uno de los tantos reconocimientos que tengo en mi carrera. Pero lo más importante y lo más satisfactorio de estar en el deporte y en el taekwondo es que todo lo que hago, lo hago con amor, con pasión, disfrutando cada entrenamiento y cada competencia. Y gracias a ese trabajo inteligente que he hecho, he traído buenos resultados para Veracruz y para México. He sido medallista mundial tres veces, medallista en campeonatos mundiales universitarios, y campeona panamericana con tres medallas de oro apenas, en diciembre del 2010, y ahorita recuperándome de una fractura que tuve en ese mismo campeonato panamericano. Que no sabías de esta fractura. Que no sabía que estaba fracturada en un entrenamiento, me pisó un compañero, resultó que tenía que seguir entrenando, competí así y regresando a Veracruz me dicen, ¿sabes qué? Estás fracturada, debes parar los entrenamientos dos meses, así que ahorita estamos en plena recuperación, pero ya te aviso, te anuncio, que el martes salgo a Austin, Texas, al US Open, mi primera competencia de este 2012, y en donde espero ganar tres medallas de oro. El primero, ¿cómo hacer tu agenda deportiva, tus compromisos del 2011? Muy apretados, muchas competencias internacionales y nacionales, afortunadamente sé que con el trabajo inteligente, con el apoyo de mi familia, y con el apoyo del gobierno del estado de Veracruz, nos irá muy bien. Empiezo con el US Open, después tengo el campeonato nacional en Chiapas, para después estar en una gira por Europa, y culminar con el campeonato mundial en Vladivostok, Rusia, este primer semestre, y al segundo semestre estaremos por aquí para comentártelo. Perfecto, claro que sí. Aquí está parte, claro, de su exitosa carrera de Olín Medina, eres de Córdoba, naciste en la Ciudad de los 30 Caballeros. Cafetera 100%. Un gran saludo para Córdoba, Veracruz. Para los paisanos. Sí, tus paisanos de Córdoba. Y aquí, bueno, obviamente tus méritos, tus logros, las hazañas que está logrando Olín Medina, porque faltan más, estamos seguros que faltan muchas más. Así será. Así será, por supuesto. Y con esta situación, este compromiso que bien comentabas, Olín, porque no es fácil, aparentemente es un deporte, el taekwondo formas, el cual eres la campeona mundial, donde la consistencia que has mostrado es lo que más nos llama la atención de Olín, porque, pues a pesar de todo, estuviste fracturada, estuviste con muchas situaciones también extra deportivas, que a todo atleta le pasan. Lo estuvimos comentando también hace un par de días con Tomás, el gusano rojas, que le mandamos un gran saludo siempre. Un saludo y un abrazo y una felicitación. Buen amigo tuyo, ¿no? También. Buen compañero del deporte. Claro. Lo conozco, sé de su trabajo y es un ejemplo para mí. Claro, como veracruzano, el deporte individual, claro, siempre alzando la mano y los veracruzanos también. Entonces, yo creo que eso también es un mensaje para todos los niños, los jóvenes que practican tu disciplina y también los demás, y exhortarlos a que tengan esa pasión por su disciplina, por su deporte, y que no hay militantes para nadie. No, hay que vivir esta vida con alegría, con entusiasmo, con pasión, con amor, a los jóvenes, a los niños que nos están viendo, hacerle caso a sus papás y que hagan todo en la vida, el deporte, la cultura, el estudio, con amor y con pasión. Y que los papás también se alineen. Los apoyen, los apoyen. Que no se desvirtúa ahí la situación del apoyo. No es lo mismo apoyar al hijo que apoyarlo de alguna otra manera. Así que hay que también concientizarnos, hay que hacer bien las cosas, porque, bueno, las cosas hay que hacerlas de lo mejor manera. Raulín, muchísimas gracias. Sabemos que ya estás prácticamente para ir a tu siguiente competencia. Muchísimo éxito, más allá de la suerte, mucho éxito como siempre. Y a tu regreso por acá, nos vemos. Claro, aquí estaremos. Claro. Dándoles de las cuentas buenas de mis resultados. Gracias por la invitación. Gracias a Televisa Veracruz. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Y aprovecho para agradecer al gobernador Javier Duarte todo el apoyo que me ha venido a mi carrera deportiva. Solín, muchísimas gracias. Gracias. Señores, es Solín Medina, campeona mundial de Tecuando Formas. Estuvo aquí en su noticiero Nuevo Día. Obviamente vamos a continuar platicando con más de deportes. Fin de semana hay que apoyar a los tiburones, ¿no? Esperemos que les vaya bien ahora. Les vaya bien en la jornada 6 del torneo que los suba. Señores, más información de pronto.